Aú, llego mandando la ciudad, expló Hoy, quiero complacerte mujer, navegar en lo profundo de tu cuerpo Baby, esta noche quiero hacerte el amor Armando M.M. de Yochar, Uy, loquito, José Scorpión Tú y yo solito en mi alcoba, pa' que aúlle como loba, pa' que aúlle como loba, quiero hacerte el amor Tú y yo solito en mi alcoba, pa' que aúlle como loba, pa' que aúlle como loba, quiero hacerte el amor Me dijo mi mamá, hijo, no comas cuentos, si se va a enamorar, me perece un momento Cuidado con la joven y la señora, si está en la luna llena se convierte en loba Yanka Sonia, El Morsa, Jequédete Nando Carrillo, Felipe Pérez, Cristian Retrepo Le gusta el sexo, no se enamora, si le da duro, aúlla como loba La montan aquí, se bajan pa' allá, hoy están pa' ti, mañana se va Le gusta el sexo, no se enamora, si le da duro, aúlla como loba Se montan aquí, se bajan pa' allá, hoy están pa' ti, mañana se va Me dijo mi mamá, hijo, no comas cuentos, si se va a enamorar, esperece un momento Cuidado con la joven y la señora, si está en la luna llena se convierte en loba Que te quiero poner a volar, con mis besos, adelante el proceso Que con mi ritmo esta noche te quiero hacer el amor Sara, Sara, Salma, Saré, Mufo, Cueto Julio César Fernández, oye lo guapi Aquí está el Beto Explo, Explo Ella es la loba que me roba los pensamientos La que me pone contento La que me pone a gastar, me pone a bailar Y esta noche me la guay lleva Ella es la loba que me roba los pensamientos La que me pone contento La que me pone a gastar, me pone a bailar Y esta noche me la guay lleva Le gusta el sexo, no se enamora Si le da duro, aúlla como loba Las montan aquí, se bajan pa' allá Hoy están pa' ti, mañana se va Jiménez Récord de Producción Ella es la loba que me roba los pensamientos La que me pone contento La que me pone a gastar, me pone a bailar Y esta noche me la guay lleva Ella es la loba que me roba los pensamientos La que me pone contento La que me pone a gastar, me pone a bailar Y esta noche me la guay lleva Me digo mi mamá, hijo, no coma cuentos Si se va a enamorar, espérese un momento Cuidado con la jovena y la señora Si está la luna llena, se convierte en loba Que te quiero poner a volar Con mis besos, adelante el proceso Que con mi ritmo esta noche te quiero hacer el amor El amor El amor El amor